Bien, ese día hemos tenido un diálogo con los representantes de la Asociación de Padres y Familias, también representantes de la comunidad, del Centro Poblado, donde quedamos que al día siguiente íbamos a hacer entrega de la resolución de pronunciamiento del Comité de la Comisión de Procesos Administrativos y hemos cumplido. Hemos cumplido con entregarle ya como parte de denunciantes ellos, notificarle formalmente la resolución ya firmada por mi persona a la vicepresidenta de la PAFA, quien hizo la denuncia correspondiente. ¿Quiere decir que ya la señora, la directora Gloria Vara, ya no va a pertenecer a esta institución educativa? ¿Será otra persona que definitivamente entre días se sabrá quién estaría destinado para este colegio? Claro, momentáneamente estamos viendo la situación de dar sobre todo la tranquilidad a la institución educativa, pensar en los estudiantes, que ellos realmente se sientan ya tranquilos, que el clima institucional no se esté perturbando, porque eso es un factor importante para lograr aprendizajes, y también que los colegas maestros estén tranquilos. Entonces es una decisión ya como UGEL que vamos a tomar, respecto a la encargatura de la dirección en la institución educativa. Director, acabo de resaltar que esta resolución que se les ha entregado a los padres del TREBOL ha sido netamente por decisión propia de usted y no a la presión de ellos. No, es un caso, es un tema que ya se ha venido tratando, o sea, el proceso administrativo tiene sus fechas de acuerdo a las normas legales de la ley de reforma magisterial, tiene derecho a defensa también la colega maestra, y bueno, al final se concluye, es una comisión colegiada que ha tenido ya el tiempo prudencial que tenían que pronunciarse, o sea, no es que se haya hecho por correr el tiempo, porque si no se estaría vulnerando el derecho, y luego seríamos denunciados nosotros por abuso de autoridad. Entonces son procedimientos, no solamente el caso del TREBOL, hay muchos casos más de denuncias que han quedado pendientes, y se está dando fluidez a estas denuncias que han estado guardadas acá en la Comisión de Procesos Administrativos. Listo, los expedientes que estaba manejando la actual directora del Colegio del TREBOL, Julia Calderón, ¿cómo quedan estos expedientes aquí en UGEL? Ah, bueno, sí, la colega Julia Calderón, pues ella postuló, concursó para el cargo de especialista de educación del área de matemática. O sea, hay expedientes que tiene que tratar ella como especialista que han sido derivados, y ya en estos días tiene que pronunciarse también sobre esos casos, porque estamos ya para finalizar el año, y los docentes, algunos usuarios están requiriendo la respuesta, las respuestas que se tienen que emitir, ¿no?, de dichos expedientes que han presentado. Ya vamos a dialogar con la colega para que retome el tratamiento de esos expedientes y evitar denuncias posteriores también.